En mi guía del corte buscamos el progreso Unidos con las veredas y con regimientos Y por eso honestamente pedimos a su ente Caminemos unidos pisando firmemente Apoyando feliz criterio a la alcaldía En el municipio de Vigía Es un hombre honesto, tiene cualidades Que admiten que feliz sea nuestro alcalde Humilde y sincero y hombre, feliz amigable Vamos con regimientos y veredas, porque tiene la capacidad Se le nota con su fe y entrega y verás que le va a demostrar No lo dudemos más, feliz va a ganar No lo pensemos más, vamos todos a votar Cuando se quiere se puede y así lo vamos a lograr Con feliz de la alcaldía, los pueblos van a ganar Si queremos el progreso, a feliz vamos a apoyar Es un hombre honesto, es un hombre honesto, tiene cualidades Que admiten que admiten que feliz sea nuestro alcalde Humilde y sincero y hombre, feliz y amigable Un abrazo para todos los seguidores Desde el Inetelio Santos Pestaña Próximo alcalde de Vigía del Fuente El señor feliz de la alcaldía es un hijo de Arquilla Y de Vigía también que se puede ayudar En Arquilla están sus padres, su ombligo y sus bienes Amigos y familiares que no olvidarán Los reguardos indígenas aportarán Su confianza en Feliz Netelio y lo apoyarán Dios mío es que tus pueblos se encuentran cansados Con tantas promesas que no le han llegado Con Feliz Netelio y el hombre ahora lo logramos Es un hombre honesto, tiene cualidades Que admiten que feliz sea nuestro alcalde Humilde y sincera y hombre, feliz y amigable Pero entonces caminemos mi gente Vamos porque pa'lantes, pa' allá Soñar con proyectos productivos Con Feliz es una realidad Y vuelve la esperanza a los pueblos Que ya están cansados de esperar No lo dudemos más Don Feliz va a ganar No lo pensemos más Ya se puede apreciar Es un hombre honesto, tiene cualidades Que admiten que feliz sea nuestro alcalde Humilde y sincera y hombre, feliz y amigable Y cuando llegan los pueblos La felicidad se siente Con propuesta inteligente Que anima a toda la gente A que votemos por Feliz Y ganemos limpiamente Miren que Dios desde el cielo Bendice a toda su gente Como él también va con Feliz Él estará aquí presente Es un hombre honesto, tiene cualidades Que admiten que feliz sea nuestro alcalde Humilde y sincera y hombre, feliz y amigable Vamos hombres y mujeres Vamos para esta mi gente Miren que Dios desde el cielo Bendice a toda su gente Como él también va con Feliz Él estará aquí presente Es un hombre honesto, tiene cualidades Oiga vecina, por fin llegó un candidato Que defiende los intereses del pueblo Con propuestas creíbles e innovadoras Mi abuelita, que nunca había votado Ahora le entra en la cedula Mi tío, mis hermanos y toda mi familia Va a votar por él Vecino, ¿y cuál es ese candidato? Vea vecina, es que hizo una reunión con nosotros Aquí hay algún día ¡Ah! Feliz Netelio Santo Sí vecina, hasta pancracia o hasta tu amor Todos, claro, si no se escucháis que van a votar por él Contemos, podemos por él Feliz Ombres de mujeres Diramos, mujeres Contemos, por ela Vamos a ti Feliz 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 Sur FURIO FURIO FURIO